SONIDO DINASTÍA RAMÍREX A veces cuando un hombre se hace fuerte en secreto necesita llorar De vez en cuando necesita que siga lloviendo Un aguacero de mayo más Que pueda cubrir mis lágrimas Yo necesito llorar por amor Necesito pintar mi dolor Si salgo a la calle Con lluvia que cae Tengo partido el corazón Y la lluvia no cae Y quisiera llorar lloviendo Para cubrir mi cara y mis lágrimas con el agua Quisiera llorar lloviendo Los hombres también lloran déjame llorar Quisiera llorar lloviendo Para cubrir mi cara y mis lágrimas con el agua Quisiera llorar lloviendo Para cubrir mi cara y que no me vean llorar Que no me vean llorar ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! So you're walking by, I had to have you one way or another Dome atención porque hay pocos como yo Oye bien claro lo que voy a decir Enamorado estoy, contigo quiero amanecer Y si no puedes entender, let me repeat it in another language I wanna make you mine, así the sun come through the window Hay poco tiempo que perder, de otra manera no puedo decirlo No me pidas que te busque, que te llame de nuevo Si yo sé que tú no me quieres, para qué buscarte a ti Si mi corazón me sea algo más que solamente amigo Eso me duele en el corazón saber que te he perdido Tú has encontrado a otro amante, otra persona, no lo sé Pero presiento en mi corazón que un día te voy a perder Con solo una mirada, me pones como un loco a temblar Y con una sonrisa, me das la felicidad Tenerte hoy aquí, poder hablarte así Desde hace tiempo lo quería hacer, pero te veía con él No importa Lo cierto es que hoy te puedo hablar de amor Escucha Como me palpita el corazón Porque mis sueños se realizó Tomar tu mano quería yo Quería yo Y acariciarte con mi voz Please don't cry Ya sé que ese bandido te engañó mi amor Please don't cry No pienses en pasado y en el presente hoy Baby No, don't cry Seré como tu sombra y te protegeré Eres la niña que soñé Mi corazoncito está de luto por tu amor Prendí dos bellitas y te escribí una canción Es un poco necio y se llena de complejos Pero sé que tu dueño mira que imaginación No le digas a nadie Lo mucho que te quiero Que soy un buen niño loco No se lo comente al pueblo No le digas a nadie Que tu vida es mi vida Que me la paso imaginando Esperando tenerte conmigo Que el corazóncito es mío, 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 mío Yo soy el poeta de mil penas Y tú eres mi condena Que importa que mi mente sea tu hombre Tú no me correspondes Y que el corazóncito es mío, 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 mío No le digas a nadie Es el chico de las poesías De aventura No le digas a nadie Lo mucho que te quiero Que soy un bohemio loco No se lo comente al pueblo No le digas a nadie Que tu vida es mi vida Que me la paso imaginando Esperando tenerte conmigo ¿Qué va? Y así es Así soy yo Estamos los dos Falta de cariñito Mi corazón Vestido de negro Te espera Dormimos Tan solitos Tan solitos Tan solitos Tan solitos Dime el soñar Que el corazóncito es mío, 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 mío Dime el soñar Yo soy el poeta de mil penas Y tú eres mi condena Dime el soñar Que importa que mi mente sea tu hombre Tú no me correspondes Y que el corazóncito es mío, mío No le digas a nadie Henry Salom es mi corazón Mío ¿Ok? Déjame encontrar Que el corazóncito es mío, mío Mío, mío, mío Yo soy el poeta de mil penas Y tú eres mi condena Mío, 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 mío El corazóncito es mío Mío, mío, sólo mío Ay, mío Ay, mío, 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 mío Ay, mío, mío, mío Ay, mío, mío, mío Hey No le digas a nadie